Hoy hablando de deportes, juego entre Holguín y Granma, Serie Nacional 1988-1981, domingo 22 de enero, última jornada de la etapa clasificatoria de aquella Serie Nacional. ¿Lo matas en el tal de ese juego? Verán muchas figuras de ambos equipos, Alberto Hernández, el difunto Juan Carlos Gruzón, Jorge Cruz, el mayor jorronero entre los torpederos en Serie Nacionales, y Brahim Fuentes, que ahora voy a hablar de él, Félix Benavides, un pelotero que tengo altísimo, haré un programa de Félix Benavides y lo quiero entrevistar, Pablo Bejerano, Víctor Bejerano, los tres Bejeranos, quiero hacer programas de los tres como hermanos, pero sobre todo de Pablo y de Víctor en el individuo. Eliazar González, Conrado Marrero, que era entrenador en Premier, era entrenador de Pichero de Granma, aquí verán jorrones de Pablo Bejerano y jorrones de un tipo que tenía tremendo poder vestir el guajero aquel, Eliazar González, pero sobre todo verán los dos últimos hits de la racha, que es récord, récord vigente, 14 turnos a base consecutivos dando hits de Ibrahim Fuentes. Un pelotero que en épocas no fue ni siquiera regular, no ya en Mineros, sino tampoco en Granma, en primera base. Ese año fue un año tremendo, una racha tremenda, después dio también bien en el playoff, y Ibrahim Fuentes, aquí verán el récord de hits consecutivos de Ibrahim Fuentes, que se lo rompió al penareño Lázaro Cabrera, que databa de 1974. Pero disfruten, disfruten el fragmento de este juego, Holguín Gramma, un clásico oriental. Los quiero, suscríbanse al canal, comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas. Chau. El partido en tercera también, Pablo Bejerano, se pone el juego 2 a 1, se pega Granma aquí en el segundo capítulo. Play de sacrificio al jardín derecho. Eliazar González, remolca la primera para el equipo de Granma. Venga ustedes, el entusiasmo de la afición granmense, celebrando... Aquí viene, ahí va un batazo, la gente al jardín central, sigue implantando récord, Ibrahim Fuentes, está indetenible. Su décimo tercer hit consecutivo en nuestras series nacionales. Ibrahim Fuentes, se une esta actuación personal de Ibrahim Fuentes al júbilo popular en Granma, por la actuación colectiva de su equipo. Ibrahim Fuentes, salió el director del equipo de Holguín. El juego 6 a 2, favorable a Granma. Tazo largo, largo de Pablo Bejerano, permite dos cuadrangulares consecutivos, el derecho a ver Almaguer. El juego 7 a 2. Preparándose otra vez, aquí viene, le tira, saca un running entre primera y segunda, agita al jardín derecho. El décimo cuarto hit consecutivo de Fuentes, sigue implantando récord. Plus marquista en hit consecutivos. 14 hits. Ahí va el rolling por primera base, busca el primera base, recoge y quedó en 14, pero que marca. Y los compañeros, sus compañeros de equipo le van a hacer entrega de una pelota firmada por todos ellos. Como recuerdo, Conrado Marrero, el veterano Conrado Marrero, entrenador de pijeo del equipo Granma, le hace entrega de esta pelota a Ibrahim Fuentes para que la conserve como recuerdo de esta impresionante marca de 14 hits en 14 turnos sucesivos al bate. A la tierra ahora Silvino González.